Y por supuesto ahora con los hermanos Carreras Sonido Caricia Vamos a dedicarle la primera poblanita sabrosa Y es así como vamos a estrenar este tema por primera vez Sonido Caricia de corazón El tema se llama Poco a Poco Vamos a bailar esta rola Ahora para que se abra la rueda y salga grabado otra vez De Sonideros.net Vamos a bailar Vamos a bailar Poco a Poco Entrenamos hoy Oye como dicen Vamos a bailar Para la famosa Alison y la chica Mabel Vamos a darle bonito Si señor esta noche de corazón Vamos a bailar Oye como dicen Vamos a darle Y llama Poco a Poco Esta noche de corazón Dice El tiempo siempre corre Avanza Y me pregunto Si podremos recordar Oye que bonita rola Se llama Poco a Poco Si señor Dice Siempre de corazón Poco a Poco Poco a Poco Poco a Poco Mi amor Ratón Barrio PBC La Combi Manía Poco a Poco Todo se derrumbará No le mandamos Esa noche Para el famoso Guri Te pones peor Que Don Ramiro Vaya se vaya con él Esta noche La famosa organización Seguiño Toda la Combi Las de Tal La Combi Manía La gente de White Hot 5 Para Chío Y mi Sugar Man Para mi compadre La gente de La Rilla Sonidera TV El famoso Calucha Moicanos De Cholula Esa noche No se acompaña Si señor El famoso ¿Cómo se llama? Juan David Paredes La gente de Sonido Max Ya no se acompaña Dice Vamos Chabaylo Mi compadre Max Juan David Paredes Vamos a ir Dice así Esta noche De corazón ¡Papá! A mí me gustó La madre Se la voy a dedicar Al pinche Guri Si señor Para que la baile La disfrute Carina Piel El sabor de mi tierra Oye como dice Gaby El fantástico sonido Caricia El famoso ratón El barrio Pebeche Ya nos acompaña Sabrión La Rueda Esta noche La gente de Huejotismo ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos Chabaylo La famosa Alison Gracias por las alcancías De mis ositos Oye como dice Y la chica Mabel Para la famosa Alexa Porque todo su territorio Es Zabaleta Mi compadre C.t.t.t.o. Y su gran amor cocaine P.t.o. valuJot Para el famoso сложita todos los españoles del 28 El famoso C.t.t.t.t.t.t.t.t. lobo De todito Mi compadre Píctor y Manny Martínez El fantástico sonido Caricia El flaquito de Azomba Esta noche ya no llegó Ya no llegó el flaquito de Azomba El ojito de vidrio Tardilla Sonidera TV Sí señor Vamos a bailar como DJ El fantástico sonido Caricia Vamos a bailar como DJ Si llaman poco a poco Lo estrenamos el día de hoy Gracias Carina Piel Viene como DJ Vamos a bailar El famoso Johnny Wink Por el placer de Che Toda la organización Caricia Manía Mi compadre Johnny La famosa chaparrita Guendolín Oscar La Vozván y su gran amor Beto Pedro Yanet Jesús Tuerca Esteban Inge Rodríguez El Pestañas Y su gran amor Hermosa Araceli Tuerca Y el famoso Pampa La famosa China La famosa Chinita La que nunca manda saludos Vamos allá Con mi manía hoy Mi organización Mi organización Todos los compadres del sabor San Gregorio Atzomba El famoso Rojo Ando Efraín Y Shami Yoke El Miguel Or El famoso M y Grupo Huawei Esta noche nos acompaña Sonideros.net del Palomazo El sabor de mi tierra Y el cielo que pueda alcanzar Y sabor sonidero Ajá Igualita Esta noche Sabor sonidero Mi compadre Pedro Casillo Sonideros de barrio Gracias Amistad Rodrí El fantástico sonido caricia Vamos allá Último cachito Ya se va Esa noche Se llama poco a poco Qué chulada De Rola Palgori También porque Su territorio Es todo Zabaleta Ajá Para la famosa Dulce Y el famoso chule Amor 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 Organización Metos Boys En esta noche El corazón Juan David Paredes Llegó el hermano Del Gori Mi compadre Daniel Y su gran amor Mari Carmen Allá en Cholula No No Mira qué bonito Baila la Sugar Mami Hoy sí se puso Su X-Race Ajá Se puso Su Lome Can ¡Ey! ¡Dócelas! ¡Oy! El fantástico sonido Caricia ¡Ajá! La familia Carrera Se va Organización Dobleca Ale Lupita Mi compadre Tuercas Papa ¡Díselo! ¡Chuy! Agoniza Ya se va Se va la Rola Siempre de corazón Esta noche Damas y caballeros Por parte y conducto De Cumbia El fantástico sonido Caricia Pinche Gory Pareces hasta Mi prefecto Que tenía yo En la secundaria ¡Qué barbaridad! ¿De qué hago tierra? Bueno Para mi pequeño Johnny Que bueno Pues el día de hoy Está chille ¡No me deje!